Se potencia la vigilancia activa, es decir, nosotros no vamos a dejar, aunque estemos ya en la nueva normalidad, en pleno apogeo económico y social, la vigilancia activa, que es la pesquisa. Pero vamos a defender aún más, que no es pesquisa por pesquisa, sino es la pesquisa con calidad. Esto nos ha dado resultados y también ha habido insuficiencia, en cada uno de los procesos ha habido insuficiencia, hemos tenido inconformidades y sabemos que hay lugares que ha llegado la persona designada, vecino, ¿cómo está usted? ¿Cuántos son ustedes? Son seis en la casa y todos están bien y ya. Y después se reporta que fueron pesquisados seis personas y ese no es el protocolo de la pesquisa. Por tanto, defendemos la pesquisa con calidad y repito, mayoritariamente ha sido así, ha dado resultados. Y esto la vamos a potenciar dirigida a la búsqueda de pacientes con sintomatología. Nosotros todos los días chequeamos cuántas pesquisas hicieron, pero cuántas personas se detectaron con síntomas. Y esas personas pasan a ser sospechosos, automáticamente se buscan los contactos de esos sospechosos y se activan todos los protocolos. Y por tanto, todo lo que se aparezca a la enfermedad se actúa de manera y estas pesquisas las vamos a dirigir fundamentalmente a todas las unidades cerradas, a la población en general, pero a todas las unidades cerradas, a los grupos vulnerables, que es importante seguir esto, y todas las áreas de riesgo. Ahora, la implementación de los protocolos que se han venido perfeccionando con la ayuda de los científicos, el sistema de salud, las experiencias a nivel mundial, se continuarán trabajando e implementando los mismos. Y yo lo decía ahorita, y creo que es importante reiterarlo, cuando el protocolo se aplica tal y como es, y es por eso que nosotros estamos en el momento que estamos, porque hay un sistema de salud, hay un protocolo para cada una de las actuaciones. Y un positivo automáticamente se hace la entrevista, se detectan quiénes son todas las personas que puedan haber sido contactos en centros de trabajo, en la cuadra, en la calle, en la casa, esas personas automáticamente se aíslan y es ahí donde se puede contener una posible transmisión. Y por tanto, hay que defender esto, los protocolos que hay que aplicar cuando hay un foco, cuando hay un evento, y cuando ya se detecta un positivo con toda la inmediatez y la integralidad que lleva esto. Fíjense, para que se tenga una idea, del total de positivo que ha habido en el país, los más de 5.000, el 90%, eso es el 89 y tanto, de esos positivos han sido contactos, gracias a que se actuó contra ellos con rapidez, se aislaron, se le hizo el PCR y de ahí salieron. Si no, esas personas habías estado, entonces, el 90% fue que los cogimos a tiempo y los detectamos, y por eso eso no creció más. Otra cosa que se va a mantener, la realización de PCR a las personas con infección respiratoria aguda, grave, incluso las personas que fallecen por cualquiera de estas enfermedades respiratorias, que no necesariamente tiene que ver con la COVID, pero se le hace el PCR. Hay varias veces, hay gente que lo dice, nosotros reportamos como fallecidos, dentro de esa lamentable cifra de 123, a personas que no tuvieron un tratamiento de COVID, personas muy graves de otras enfermedades, pero al final, después de fallecidos, hay un protocolo que se le hace la prueba del PCR, y si da positivo, se considera que alguien, como si falleciera de COVID, aunque la causa... Aunque la causa haya sido la otra enfermedad, por tener COVID, se le importa como muerto por COVID. Asimismo, Randy, y esto es algo que queremos mantener y potenciar, y creo que es importante la manera en que esto lo estamos haciendo, nosotros estamos promediando todos los días, más de 7.000 PCR, con una estrategia clara, donde hay un foco, donde hay un evento, se refuerza esto, pero después también se hace de manera aleatoria, y es lo que nos permite después ir acorralando este asunto. Se ingresan en el domicilio los contactos de casos confirmados y sospechosos. El presidente lo decía ahorita, esto es algo nuevo. Para que ustedes tengan una idea, creo que es importante esta estadística. Nosotros, los 5.000 casos que hemos tenido en número redondo, ha conllevado aislar a 115.299 personas. 115.000 personas han sido contacto o contacto de contacto o sospechoso, y esas personas han sido identificadas, trasladadas a un centro, donde se aloja durante 14 días toda la etapa inicial, desayuno, almuerzo, comida, merienda, y de esos 115.000, solo el 4,6%, que es lo que da 5.000, han sido positivos. Es decir, no nos arrepentimos de haberlo hecho, porque ha sido una acción necesaria, pero, pues, si no, pudo haber crecido más. Sobre todo en el primer momento, cuando no se sabía mucho de la enfermedad, era imprescindible. El 4,6% de todas las personas que han estado aisladas ha dado positivo. Ahora, esto y la experiencia acumulada nos conlleva a decir, estamos en un momento donde nosotros podemos, a un sospechoso, a un contacto, aplicarle un protocolo de aislamiento, pero no necesariamente en un centro retirado, sino en su propio domicilio. Y esa es una nueva decisión. Ahora, eso no es que te quedas en la casa y ahí... No, 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 eso es con un protocolo, con el sistema de salud que está establecido en el país, el médico de la familia, y también esto tendrá excepciones. Es decir, los adultos mayores que tienen diferentes enfermedades, los que no tengan condiciones en su casa para estar en un periodo de aislamiento hasta que se compruebe de verdad que no es positivo, personas que por sus características no se garantice que puedan tener o su conducta un aislamiento de una manera disciplinada, esas personas se llevarán a un centro de aislamiento. Pero es una medida que ya está creada a las condiciones para implementarla. Es más racional y además incluso para la persona, porque hay veces que vamos en traerlamiento, están 15 días, no tienen positivo y no están en las condiciones que pudiera estar en su casa. A la par de todo esto, se sigue profundizando en varias cosas. Implementar un programa nacional de fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con la higiene, en todo lo que tiene que ver con la epidemiología y la microbiología. Es decir, en esto el Ministerio de Salud ha dado pasos importantes y de la misma manera avanzar y fortalecer ampliando la red de laboratorios microbiología. Hay personas que dicen, ¿por qué hay que ir? Es que no hay cualquier laboratorio donde se hace todo el proceso de un PCR. Pero se ha ido ampliando, se ha ido ampliando. Todo el mundo sabe, se ha ido ampliando. Antes todo el oriente iba a Santiago, todo el centro, a Villa Clara y la Habana con su... y el occidente aquí en la Habana. Ya esto se ha ido, el ministro hace poco habló, se ha abierto un centro en Morón, pero bueno, la estrategia en la nueva normalidad va dirigida a que cada provincia de manera global pueda contar con un laboratorio de microbiología y de biología molecular. Mantener la vigilancia epidemiológica en frontera a todos los viajeros internacionales, ¿cierto? Este tema le preocupa mucho a la gente. ¿Cómo debe ser el tema de los viajes? Bueno, la vigilancia y los protocolos se van a mantener de manera estricta con los protocolos que están tanto en aeropuertos, en los puertos y en las marinas. Se le exige a los viajeros, esto antes era más riguroso para los cubanos, pero ya los extranjeros también lo tienen que hacer, que es llenar una declaración de sanidad del viajero. Eso tiene su modelo y todo. Donde tiene que declarar con antelación, ante entrar ya en la frontera, es una declaración jurada su estado de salud. Y esto es algo importante que ayuda al sistema de salud. Al 100% de los viajeros ya, a partir de que se abran los vuelos, se les realiza PCR al 100% de los viajeros internacionales que arriben al país, por cualquier punto de frontera. Y se le aplica entonces el protocolo de vigilancia según el lugar que vaya. Es decir, si es un diplomático en su residencia, un turista en el hotel, pero quiero explicar para que se note cuál es el cambio. En el plan anterior, desde la segunda fase, se abrió el turismo. Cuando decimos se abrió el turismo, es en función del ritmo que se está moviendo el turismo, todo el mundo sabe que hay una afectación a nivel internacional. Ahora, se abrió para la callería norte, Cayo Santa María, Cayo Coco, Cayo Guillermo y Cayo Largo del Sur. De hecho, están viniendo vuelos semanales de Canadá, Cayo Coco, un magnífico comportamiento, una magnífica satisfacción, se aplican todos los protocolos, PCR, ya estamos entrenados en ese tema. Y que esto se va a extender al 100% de los viajeros una vez que se haga. Incluso ya el turismo se puso de acuerdo con Salud Pública, todos los viajeros internacionales, los turistas, el turismo va a buscar manera de que los paquetes se incluya y no se le va a cobrar al turista, pero el sistema de turismo le pagaría al sistema de salud el costo de ese PCR. Y entonces, bueno, en esta segunda fase llegaban los turistas Cayo Coco y ahí se le aplicaba el protocolo, se quedaban en sus hoteles, no podían salir del Cayo. Pero si venía un nacional, se le aplica la cuarentena de los 14 días en un centro de aislamiento. Así funcionó la segunda fase. Ahora, en esta tercera fase que se actualiza, se abren todas las provincias ya que llegan a esta fase, la posibilidad de que arriben vuelos internacionales. Ahora, cuando llegue, se le hace el PCR, tanto un extranjero como un cubano, el extranjero va para su hotel y ahí va a estar siendo observado hasta que se compruebe el resultado, que no está positivo. Y no obstante eso, hay un protocolo durante toda su estancia que lo está pesquisando. Pero se le va a dar un tratamiento igual al nacional. Se le aplica el CDR, va para su casa, no para un centro de aislamiento, se activa el sistema de salud que está pendiente hasta que esté el resultado, pero se iguala el tratamiento tanto de los turistas como los nacionales. Y esto se va a aplicar así en todas las provincias que estén en la tercera fase y en la nueva normalidad. Es importante también, y ha habido inquietudes sobre esto, que ya a partir de este momento, los ciudadanos cubanos, residentes permanentes en el territorio nacional y que están en el exterior, no pueden regresar por las diferentes situaciones que se ha creado en la COVID, la suspensión de los vuelos y se ve imposibilitado de venir para acá. Pero que a esas personas les puede que les tomen los 24 meses que están establecidos en nuestra ley de inmigración, ya hay muchos que están preocupados que si pudieron perder y violar lo que está establecido. Bueno, se les orienta que primero deben dirigirse a los consulados a hacer una solicitud y que ahí se les puede extender después de los 24 meses, un año más, hasta que ya la situación se normalice y puedan retornar al territorio nacional. Y decir que, una vez que ya se empiezan a normalizar los vuelos regulares, cualquier compatriota que ahora han venido muchos, pero han venido, ¿qué? En vuelos humanitarios, que son los que han estado llegando en la medida de las posibilidades, pero hay muchos compatriotas varados en el exterior que quieren venir en la medida que ya se abren estos vuelos, pueden regresar, igual que los compatriotas que están en el país y deseen viajar, ya podrán salir también una vez que se empiecen a renovar los vuelos, según los vuelos que existan en el país. Bueno, se garantiza el total funcionamiento de la red de servicios de la salud, los consultorios, los policlínicos, los hospitales, todo tipo de consultas, todo tipo de intervenciones quirúrgicas, estomatológicas, los institutos de investigación, es decir, que se prevé, que déjeme decirle, que en la actualización del plan, en la etapa de recuperación, primera, segunda y tercera fase, también hay adecuaciones ahí, de que habían cosas que en la primera fase prácticamente no habría nada. La vida y la experiencia del propio Ministerio de Salud ha dicho, nosotros podemos ir avanzando en el control, aunque haya un problema en una localidad, se pueden, a lo mismo, dar algunos servicios de salud, y eso se actualiza en el ambiente. Ahora, algo que todo lo científico, experto y la experiencia nos ha dicho, hay que suspender las visitas a los pacientes en los hospitales. Esto no es bueno para el hospital, no es bueno para el paciente y no es bueno tampoco para los que visiten. Aquellos pacientes que así lo requieran tendrán un acompañante, ese tiene, se pasa el acompañante, al otro día puede ir el hijo, puede, pero bueno, esa cantidad de personas que a veces va a un hospital sin las más elementales medidas, realmente no es favorable para nadie. Por otra parte, se garantiza el estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad en todos los servicios, es decir, la atención médica, la atención estomatológica, los servicios de enfermería, cumpliendo todos los requisitos para evitar que haya una transmisión de la enfermedad. Hay otra decisión y forma parte de una acción de este plan que es todo lo que fue aprobado a partir de que conocimos la experiencia del mundo que colapsaron los sistemas de salud, que en Cuba nunca ocurrió, colapsaron las terapias intensivas, que en Cuba tampoco nunca ocurrió, pero nos dimos cuenta de la importancia de desarrollar, de acelerar el desarrollo de la terapia intensiva en el país. Y aquí se ha explicado que se están haciendo en Cuba respiradores, pero hay todo un programa de ampliación y modernización de la terapia intensiva en el país que es una medida que se mantiene en la nueva normalidad. Los servicios de urgencia en todos los hospitales se mantienen que si llega un paciente con determinados síntomas de COVID va a tener un tratamiento diferenciado, va a tener una separación del flujo normal del resto de los pacientes y va a tener medidas estrictas y un aislamiento en la zona que está prevista para eso. Pero también una provincia aunque no tenga ningún caso, nosotros no desactivamos todo, en cada provincia por lo menos habrá un hospital que estará montado y listo para recibir casos de COVID con sus salas infecciosas, con los cubículos aislados, una terapia intensiva y habrá por lo menos un hospital dedicado a estos casos para adultos y otro para los pacientes pediátricos y que eso queda activado y así está previsto. Potenciar el programa de investigación, la innovación y la introducción y desarrollo de las nuevas tecnologías en función de la experiencia acumulada. También en materia laboral se actualiza un grupo de medidas. Primero se restablece ya la legislación vigente en cuanto a la aplicación general de todo lo que está establecido en materia laboral y salarial en el país. Se potencia también en la nueva normalidad el trabajo a distancia en todas aquellas actividades y cargos que por su naturaleza y funciones así lo permiten. Incluso puede ser parcial y algunos hasta permanentes. Pero bueno que se pueda controlar, se puede implementar un sistema de control y medirlo los resultados. Se mantendrá hasta el 31 de diciembre después se evaluará el pago es decir el pago por resultado en el sector empresarial a partir de las adecuaciones que se hicieron en medio de este proceso que fue suprimir la condición referida al crecimiento de las utilidades antes de impuestos y pagar el salario básico cuando no sea posible pagar el hacer el pago por resultado. Esto nos percatamos que era muy difícil exigir ese sobrecumplimiento de las utilidades y eso se hicieron transformaciones que se van a mantener en esto. De igual manera va a suceder con aquellas instituciones que hacen pagos en pesos convertibles y que también se va a mantener hasta el 31 de diciembre la condición referida al cumplimiento de las utilidades que se suprime en esa condición. Se ratifica que el trabajador que se encuentre en el exterior a través de una licencia que pidió los días que pidió los días de vacaciones y también le tomó este fenómeno fuera del país la administración se mantiene facultada para si ese trabajador lo solicita él pueda extender esa licencia sin sueldo y que no pierda su puesto de trabajo. mantener como causa de suspensión temporal justificada a cualquier actividad del trabajo por cuenta propia cuando por una causa asociada a la COVID de una manera temporal se afecte la actividad económica tenga que cerrarse y esa experiencia la hemos visto y hemos tenido que aplicarla. En los casos que el titular de un negocio por cuenta propia se encuentre fuera del país que se previó que lo podía sustituir uno de sus trabajadores contratados y se mantiene esa condición porque sabemos que hay muchas personas que no han podido regresar. Mantener descentralizada la aprobación de las prestaciones monetarias temporales excepcionales de la asistencia social a nivel de las direcciones municipales de trabajo. Esto era una facultad que tenía el Ministerio de Trabajo que se identificaba de que había una familia con insuficientes ingresos que no le alcanzaba había que hacer un trámite hasta el Ministerio. Hoy eso lo decide ahí mismo en el municipio la dirección municipal y eso se mantiene. Los trabajadores sociales en una experiencia mantendrán la atención diferenciada a los núcleos familiares más vulnerables a personas con discapacidad y adultos mayores. Se reanuda la transmisión de los procesos laborales en todos los sentidos y que se resuelven los temas de conflicto es decir personas que reclamaron los diferentes procesos cuando hay medidas disciplinarias eso se había detenido y ya se restablece todo. En correspondencia con las medidas que se adopten por las autoridades y en función de que surja un foco que surja un evento en cualquier lugar se mantiene que se le dará el tratamiento salarial del 100% de salario a la persona que por una razón que es ajena a su voluntad no puede ir a trabajar porque está en una cuarentena está con una de estas afectaciones o está enfermo. También se extiende hasta el 31 de diciembre la bonificación ya estos son medidas tributarias del 5% del pronto pago de los tributos es decir el que pague los impuestos pronto se va a mantener que tendrá un descuento de un 5% se ajustarán también los asuntos tributarios en caso de que surja un foco o un evento en una localidad y existan afectaciones económicas se harán las excepciones que se han aprobado anteriormente y también se han creado las condiciones para restablecer que las personas tengan las facilidades para pagar sus impuestos tal y como está establecido. En materia de transporte se mantienen las salas de aislamiento en las terminales en las estaciones con las pesquisas que están establecidas eso se perfecciona y se mantiene el acceso a los aeropuertos a las estaciones y terminales interprovinciales solo será a los pasajeros que tienen el boleto que tienen un pasaje para viajar es decir hay una experiencia que además llegó para quedarse de que esa cantidad de personas ha apuntado una lista espera a ver si hay un fallo eso la lista espera se organiza en un lugar fuera de la terminal pero en la terminal ya sea un aeropuerto están los pasajeros que están ya comprobados y confirmados que van a viajar a través de sus boletos y también se continúa potenciando la comercialización de pasajes vía electrónica y con la APK viajando y que eso es algo que también queremos generalizar porque es una comodidad y evita las colas evita las personas dirigiéndose a estos establecimientos en el transporte público urbano se restablece tal y como está concebido el urbano los ruteros el intermunicipal el rural tanto estatal como privado y bueno se establecen las regulaciones para controlar y que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias se refuerza el control de la capacidad de los medios de transporte sabemos que el medio de transporte tiene esa vulnerabilidad se han aplicado experiencia marcar reducir la cantidad de personas de pie etcétera y eso se mantiene y se potencia y también determinados refuerzos de ómnibus en aquellos lugares un poco aliviar intentar aliviar las paradas y evitar aglomeraciones de personas también se mantiene mantiene de manera excepcional medidas que fueron aprobadas donde exista una situación epidemiológica asociada a la COVID habrá transportación de apoyo a los trabajadores de la salud de esos centros que incluye esos centros hospitales centros priorizados los centros de aislamiento los servicios de ambulancia y por supuesto los transportes que siempre han estado que es una de las conquistas de la revolución el paciente de hemodiálisis se le busca a su casa después se le lleva a su casa y también la dificultad que teníamos que pacientes que se les daba el alta era de otra provincia había limitaciones eso ya se flexibiliza el traslado de pacientes entre provincias y también es algo importante ya para esta nueva etapa en materia de educación hemos tenido el privilegio todo el pueblo de recibir informaciones recientes de la ministra de educación del ministro de educación superior solo puntualizar lo siguiente que continúa en la nueva normalidad la culminación del curso escolar 19-20 y también el inicio del 20-21 el 2 de noviembre cumpliendo con las medidas higiénico-sanitarias para esta nueva normalidad en el caso de los municipios que reanudaron el curso y después el primero de septiembre tuvieron que detenerlo una vez que ya lo habían iniciado se hacen los reajustes en el calendario que permita incluirlo y que se pueda resolver el problema sin afectar a los estudiantes en las situaciones donde exista ya un problema epidemiológico y que así lo amerite se detendrá el curso escolar pero ya no es porque tenemos un foco en un lugar se cerró la educación en esos municipios de provincia sería en esa escuela en ese lugar donde hay mayor riesgo y donde sea necesario se aíslan los estudiantes profesores pero esto quedaría establecido como un mecanismo de una acción rápida para tomar estas medidas en los municipios que se encuentren transmisión autóctona se realizarán las acciones son municipios que están cerrados no hay rediseñar el calendario escolar previsto para en el menor tiempo posible se pueda culminar el curso sin afectar a los estudiantes aplicar diferentes alternativas para el cierre del proceso de evaluación dando a los estudiantes todas las oportunidades establecidas ajustar el cronograma del proceso de continuidad de estudio para los egresados de la secundaria cumpliendo con los pasos establecidos y garantizar las cuatro semanas de preparación que está previsto los estudiantes que después se presentan a los exámenes de ingreso a la educación superior y bueno ajustar el calendario para el curso 2021 cumpliendo con las adaptaciones curriculares diseñadas para el resto del país en la educación superior concluir el ejercicio y la culminación de los estudios del curso 19-20 hasta el 30 de octubre y cerrar el curso académico 19-20 hasta el mes de diciembre el ingreso a la educación superior está previsto de la forma siguiente para las provincias que tengan una situación epidemiológica favorable y hayan podido ejecutar la preparación de los aspirantes en las cuatro semanas el 9 de octubre hasta el 28 de noviembre tendrán los exámenes para las provincias con transmisión del virus se difiere la fecha de los exámenes hasta que ya pase la situación que se puedan ejecutar las cuatro semanas de preparación y se pueda hacer un nuevo cronograma de exámenes y concluir algunos procesos que hayan quedado pendientes y tenemos una reserva que sería hasta el mes de febrero pero ya en febrero comenzaría el próximo curso escolar académico de la educación superior y también hay un grupo de medidas asociadas a evaluar sistemáticamente la situación epidemiológica de las provincias de las universidades en cada uno de los casos reorganizar los procesos docentes educativos para que no necesariamente todos los estudiantes estén a la vez sino usar los diferentes turnos y también en las residencias estudiantiles ya se han tomado un grupo de medidas para que no necesariamente haya hacinamiento con el tema de los albergues que las litera etcétera en materia de recreación se actualiza todo el programa de recreación de los nuevos códigos y estilo de vida ha pegado el cumplimiento de las medidas establecidas se retorna a la normalidad cumpliendo las medidas en la apertura de teatro cine círculos sociales parques de diversiones salas de juego acuarios jardines botánicos y otros centros recreativos con estricto cumplimiento a estas medidas higiénico-sanitarias y en la nueva normalidad se restablecen los servicios gastronómicos y recreativos pero manteniendo los protocolos del distanciamiento y con medidas muy específicas para los bares los centros nocturnos y cualquier tipo de actividad festiva es decir eso no puede ser como antes ese tema está claro y así está detallado en el plan para determinar los cambios de la fase es decir ya un poco como se va a establecer el cambio de una fase y otra se han ajustado los indicadores y que va a ser la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes y también se mide la cantidad de PCR buscando la manera en que ya una vez que el país y las provincias que estaban más complicadas se van normalizando se va a generalizar la aplicación de PCR en todas las provincias aunque no haya ni un solo caso lo que nos va a permitir seguir constantemente buscando y actuando de una manera tomando la delantera y no ir a la defensiva cuando nos salga ya un caso y eso es algo que va a ser así y están todos los criterios de cómo evaluar y cómo se puede retroceder una fase a otra es decir cómo es la fase de transmisión autóctona donde ya se mantenga durante siete días ya con todos los indicadores de la primera fase es que saldría de ahí y así cada una de las fases existe un plazo de tiempo que debe estar para poder pasar de una fase a otra y cuando no se cumplan los indicadores se retrocede ahí lo pueden ver en la pantalla en la pantalla y ahí están hay una cuestión importante la Habana que la hemos estudiado mucho y siempre el presidente lo dijo de un principio es la cola de la pandemia los científicos de un mundo coinciden que la manera de medir La Habana no puede ser la misma manera de que medimos una provincia de Oriente La Habana es una gran ciudad sus 15 municipios la diferencia es una acera es una calle es una población muy grande entonces se establecieron indicadores diferentes y ahí en esa en esa tabla se puede ver cómo se mide la transmisión autóctona cada una de las fases y la nueva normalidad en cada una de tanto en la provincia de La Habana como en el resto de las provincias del país a partir de estos indicadores cómo queda el país y propongo también que se ponga ahí ahí está la tasa por cada 100 mil habitantes y está ese indicador que lo pueden ver ahí es donde no cumplen tres provincias podemos ver en la próxima cómo queda resumido esto quedan actualmente dos provincias en transmisión autóctona que es la provincia de Ciego de Ávila y Santi Espíritu ustedes están al tanto han visto las causas se ha avanzado hay que reconocerlo en ambos territorios pero todavía sus indicadores ameritan que se mantienen en esa fase de transmisión autóctona la provincia de La Habana que hoy está en transmisión autóctona que se le aplicaron medidas adicionales que después se flexibilizaron que viene haciendo un trabajo importante y que tuvo ahora recientemente ante ayer un caso ayer fueron 11 mañana se va a mantener más o menos por ahí según lo que nos han podido adelantar entonces está en condiciones de pasar a tercera fase no obstante eso esa tercera fase va a tener en los próximos días algunas adecuaciones todavía no vamos a anunciar la apertura de los vuelos internacionales a La Habana pensamos hacerlo próximamente pero estamos La Habana por ser La Habana estamos pero si reúnen los requisitos para estar en una tercera fase y la nueva normalidad pasan a la nueva normalidad Pinal del Río Artemisa Mayabeque Matanzas Villa Clara Cienfuego Camagüey Lastuna Holguín Granma Santiago de Cuba Guantánamo y la Isla de la Juventud por tanto todas estas medidas ya ya serían aplicables ahora el código de vida para la nueva normalidad y vamos rápidamente a proyectar ahí que esto es la nueva normalidad implica la incorporación de nuevos estilos de vida que favorezcan la salud personal y la salud colectiva el reto de modificar e incorporar nuevos comportamientos exige mayor autocuidado y responsabilidad es el llamado que queremos hacer a partir de hoy no es que ya todo se abrió es que a partir de ahora es que más nos debemos cuidar nosotros y cuidar a los demás ¿cuáles son algunos de estos códigos? usa el nasobuco correctamente incorporalo a tu vida a tu sistema de vida eso es lo que estamos pidiendo y vamos a estar haciendo campaña con esto llévate lávate las manos con frecuencia ya se habló incorpora nuevas formas de salud y demostración de afecto el presidente lo explicaba no nos podemos dar la mano no podemos besarnos incrementa la limpieza y desinfección de tus espacios en el hogar centro de trabajo y estudio mantén el distanciamiento físico con las personas vigila tu temperatura y estado general autopesquisa llamamos la autopesquisa y están los sistemas electrónicos que se pueden hacer ante cualquier síntoma consulta de manera inmediata a tu médico de la familia no asistas a la escuela no vayas al trabajo ve al médico evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas propicia la ventilación de tu casa centro de trabajo de escuela u otros espacios donde asista realiza las reuniones y festejos en un ambiente abierto o ventilado cumpliendo todas las medidas y las regulaciones que están especificadas con un número reducido de personas y cumpliendo las medidas higiénico sanitaria practica ejercicio físico y actividades saludables al aire libre recomendamos más el aire libre que el gimnasio camina y usa la bicicleta que es muy saludable evita el contacto con personas en aislamiento por la COVID y la visita a hospitales de no ser estrictamente necesario yo quería concluir reiterar el propósito de esta nueva normalidad que es garantizar la salud del pueblo a la vez que se reactiva la actividad económica y social del país sobre la base de la estabilidad epidemiológica y el fortalecimiento de las medidas de vigilancia prevención y protección los resultados de la implementación de este plan aprobado dependerá de la participación activa y responsable de nuestro pueblo de toda la sociedad con el protagonismo de las organizaciones de masa e instituciones estatales y privadas el seguimiento y control del gobierno y la certera conducción de nuestro partido finalmente Randy estas medidas serán aplicadas a partir del próximo lunes 12 de octubre como en ocasiones anteriores estas medidas estarán ampliadas y explicadas aquí en la mesa redonda por varios ministros que estarán aquí y también se publicará más adelante un tabloide con la publicación del nuevo plan y como explicó el presidente el viceprimer ministro Alejandro Gil que va a estar compareciendo para hablar de la estrategia también abordará algunos de estos temas y una vez más agradecer a nuestro pueblo por todo el apoyo sin el cual no podríamos resistir y vencer en estos tiempos difíciles y seguiremos en combate con la COVID y seguiremos produciendo alimentos y seguiremos combatiendo todo este cruel bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y finalizar que un día como hoy que mejor que invitar a todo nuestro pueblo a avanzar a pasos firmes por un futuro mejor con el mismo optimismo y la misma seguridad que cuando el Che afirmara hasta la victoria siempre que se les da en el cielo que se les da